La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando tú hablas de que llegas al corazón de la gente, a sus familias, es verdad, eso es verdad Telemetro me ha regalado la oportunidad de llamarle trabajo a lo que es tu pasión y tu alegría de vida Cuando eres una familia te toca vivir las cosas buenas, las que no son tan buenas Los momentos que te hacen reír, pero también los momentos que te hacen llorar Había un calor humano desde el inicio Ir a Telemetro era entretenido, era emocionante Y esa emoción yo la tengo aún en mi vida actual Y era todo un solo equipo Buscando siempre ser el ganador y ser el número uno Desde el día que empezamos, el ADN de nosotros era poder tocar a la gente Tocar su felicidad, sentir sus necesidades Éramos básicamente una familia y nosotros estábamos orgullosos de eso Éramos gente de este país, hablándole de gente de este país Éramos auténticos Yo llegué a Canal 13 y más nunca me fui Me quedé allí Mi vida está en Telemetro Es difícil separarla porque no se puede separar Y ahí espera también Gracias por ver el video ¡Oh! ¡Oh! Eugenia, Manolo, Tania, Estelita, Juan Carlos, Karen, dicen que el tiempo que se va no vuelve. ¡Ay, mi don mía! Pero definitivamente hay excepciones. En nuestro caso, el tiempo quedó atrapado entre miles de estas imágenes de las que fuimos protagonistas. Telemetro nació de la autenticidad y la audacia del panameño, con todos los valores de nuestra cultura y con todo lo que eso significa, incluyendo aquellos momentos en los que no sabíamos cómo íbamos a lograr los objetivos. Pero recuerdo que no había que dar muchas instrucciones, pues todos sabíamos que la meta era la toma de la colina, y eso generó el ADN del telemetro. Una emoción increíble, mira que se me agarraron los ojos. La pregunta de cómo le íbamos a hacer, no importaba. El fin era, hay que tomarse la colina. Y nosotros nos tomábamos la colina, así, perdiéramos la uña, el pelo, los dientes, en el camino, no importaba. O sea, ¿importaba qué? No importaba nada. Esas cosas no son normales. El hot control nunca fue planificado, nació. Solo nació. El saber que éramos muy jóvenes, pero que queríamos entregar lo mejor de nosotros para que la gente pudiera entretenerse, informarse. Teníamos ansias de saber todo, de hacer de todo, y nos permitían que hiciésemos todo. No cabe duda que siempre nos sobra pasión por lo que hacemos. En cada nuevo programa, en cada tarima, en cada evento inolvidable, inolvidable, íbamos llegando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, como un circo que llegaba para quedarse. En ese tiempo la instrucción era nosotros identificarnos con ese público. Recuerdo cuando fuimos tierra adentro, la felicidad de que estaba llegando del Emetro. O sea, nosotros logramos calar en esa teleaudiencia, probablemente con pequeñas cosas, con dificultades, pero el sentimiento que había, la pasión que había de esa gente que trabajaba, lo hacía sin condiciones. Editábamos, locutábamos, ¿qué no hacíamos? Y después aparecíamos en pantalla. Nos íbamos soñando con lo que iba a pasar el otro día. Fue una época que jamás podremos olvidar, pues de allí viene nuestra cultura empresarial. Hablarle a los panameños de la manera en que siempre lo hemos hecho, solo se logra cuando la gente que les habla es fiel reflejo de lo que somos. Don Nico no escatimaba esfuerzo cuando se le presentaba una idea, él la captaba de una vez. Y decía, vamos pa'lante, esto es una excelente idea. Cuando se hizo el casting para escoger quién iba a ser la nueva animadora de los grandes de la música, mi propio compañero Alonso me dijo, yo no voté por ti. Y Don Nico se para y dice, una rubia reemplazada por otra rubia, en este canal hacemos cosas innovadoras, vamos a poner a Morenita. Y alguien dijo, pero es que no tenemos suficientes luces para allá. Bueno, se compran pues. Y Don Nico vio en mí un talento que yo no veía, yo realmente quería investigar y redactar y escribir y hacer mis historias, no estar frente a una cámara hablándole a todo un país. Nunca lo soñé, nunca estudié comunicación, ni para ser figura, ni para ser famosa, ni nada por el estilo, pero qué gran bendición. Sembró las bases para que yo fuera un gran profesional. Cuando me provocó en algún momento que eso no es lo que yo quería hacer, que quería explorar otra área, y nunca ha habido uno como respuesta. O sea, siempre me han escuchado, siempre me han dado esa oportunidad. El solo hecho de brindar esperanza, pero también de divertir, de entretener, de comunicar, fueron cosas que para mí eran inéditas, yo nunca las había vivido. Para cumplir esa tarea, creamos las caras de Telemetro, las caras de Panamá. Siempre les estaremos agradecidos por haber creído en este sueño, que comenzó de manera muy limitada, pero que gracias a ustedes y al equipo de relevo generacional, ha trascendido a todo un país, tocando la vida de miles de panameños a lo largo de este tiempo. Cuando tienes unos recuerdos bonitos, añoras todo lo que pasó, ¿no? Mi vida entera está ahí. Telemetro en mi vida es algo muy especial. A lo largo de nuestro trabajo hemos podido entregar vida, hemos podido entregar alegría, y yo también estoy súper agradecida, no tienes idea, es que te digo, yo no sería la persona que yo soy sin Telemetro en mi vida. Telemetro se la sabe, por decirlo así, sabe combinar todo ese relevo que viene creciendo, toda esa oportunidad, esa juventud, con esa combinación de esa madurez. Y yo tengo la T aquí marcada toda la vida. He vivido los mejores años de mi vida en Telemetro. Telemetro jamás podrá desconectarse del sentimiento del panameño. Fue una relación de ganar-ganar, donde hay un líder inspirador y un grupo de personas que están dispuestos a dar lo mejor para lograr lo que hay que lograr. Todos los recuerdos vividos y toda una vida dentro de Telemetro. Que era el que menos hablaba a veces, y cuando nos hablaba había que escucharlo. Gracias a don Nicolás por recordarse de mí. Es muy lindo sentir también que Telemetro siente un cariño especial por las caras que un día lo hicimos crecer. Creer fue vital para que hoy estemos compartiendo todas estas imágenes que nos traen tantos recuerdos. Llévalos siempre contigo. Nunca pares de creer en tu pasión, porque gracias a ellas, hoy estamos aquí.